Hola, soy FJ Ramírez de Tulectronica.es y en el capítulo anterior de la serie de automatización de vivienda vimos cómo instalar y configurar nuestro Sound of Touch en Home Assistant sin tener que flashearlo. En el capítulo de hoy aprenderemos a configurar el servicio DAT DNS para poder acceder a nuestro Home Assistant desde Internet. Un ADNS es un nombre asociado a un IP para identificar dispositivos en una red privada o en una red pública, como puede ser Internet. Para poder acceder desde Internet a nuestro servidor Home Assistant, este debe estar localizado en la red. El problema surge porque la mayoría de los servicios contratados para Internet ofrecen una IP pública dinámica, es decir, esta IP puede cambiar en cualquier momento. Existe la posibilidad de contratar con nuestra compañía de Internet una IP fija, pero esto supone un gasto adicional. Servicios gratuitos de DNS como DAT DNS nos permiten tener localizado en Internet cualquier dispositivo como si tuviese una IP fija. Para utilizar este servicio en Home Assistant, lo primero que tendremos que hacer es crear nuestra propia DNS. Accederemos a la plataforma con cualquiera de estas cuentas. Yo he utilizado la de Google. Una vez dentro, crearemos un nuevo dominio. Tendremos que recordar el dominio y el token para utilizarlo en Home Assistant. Ahora, en Home Assistant vamos a Hasio, Addon Store y buscamos el addon DAC DNS. Y lo instalamos. Una vez instalado, tenemos que configurarlo. Donde pone Accept Terms, tenemos que ponerle True. Donde pone Token, tenemos que ponerle Token que se nos dio en el servicio, DAT DNS. Debe ir entre comillas dobles. Y donde pone Domains, quitamos Null y ponemos nuestro dominio. Entre comillas dobles. Y le damos a Guardar. Antes de iniciar este addon, tenemos que realizar algunas configuraciones en nuestro router. Si no sabéis cómo acceder a la configuración de vuestro router, buscad información sobre vuestro modelo en cuestión. Cuando estéis dentro de la configuración de vuestro router, tendréis que buscar la opción para establecer una IP fija a vuestra Raspberry Pi. De esta forma, nos vamos a asegurar que nuestro servidor Home Assistant va a mantener siempre la misma IP dentro de nuestra red local. Recordaremos la IP local de nuestro servidor. Buscaremos la opción del enrutado de puertos. Crearemos una nueva regla. No. 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 Esta regla permite que todas las conexiones desde internet por el puerto 80 con el protocolo TCP se reenvíen por el puerto local 80 hacia la dirección IP de nuestra Raspberry Pi. Haremos lo mismo con el puerto 443. Ahora volvemos a Home Assistant e iniciamos el addon DuckDNS. Esperaremos unos minutos. Pulsaremos en Refrescar. Cuando veamos en el log estos cuatro mensajes el proceso se verá realizado correctamente. Volveremos a la configuración del router y mapeo de puertos para borrar la regla del puerto 443. Añadiremos una nueva regla. El puerto externo sería el 443 y ahora en el puerto interno sería el 8123. Y la IP sería la de nuestra Raspberry Pi. De esta forma todas las conexiones desde internet por el puerto 443 y protocolo TCP serán redirigidas al puerto interno 8123 y la dirección IP de nuestra Raspberry Pi. Ahora en el archivo configuración .jank tenemos que buscar las líneas donde pone HTTP y descomentarlas. La primera y la segunda línea. Y donde pone base URL tendremos que poner nuestro dominio que hemos creado en DuckDNS. Además de modificar estas líneas tenemos que poner los siguientes parámetros. De esta forma. Guardaremos el archivo de configuración y reiniciaremos Home Assistant. Configuración. Configuración general. Y antes de nada verificamos la configuración. Si es válida la reiniciamos. Ya no tendremos acceso a nuestro Home Assistant poniendo la dirección de nuestra Raspberry Pi con el puerto 8123. Ahora para poder acceder a nuestra aplicación tendremos que poner el dominio que hemos creado con DuckDNS. Tendremos que acceder de la siguiente forma. HTTPS dos puntos barra barra y el dominio que hemos creado en DuckDNS. De esta forma ya tendremos acceso a nuestro servidor Home Assistant. El menú que configuramos hacia el lado Configurator en los primeros capítulos ahora mismo no funciona. Para que vuelva a funcionar tendremos que realizar un pequeño cambio. En el archivo Configuration.jam justo en la parte donde configuramos ese menú donde pone URL tendremos que poner ahora el dominio que hemos creado en DuckDNS. De esta forma. Guardaremos el archivo y reiniciaremos Home Assistant. En la configuración de router en el mapeo de puertos tendremos que añadir una nueva regla también. Cambiaremos la configuración del addon Configurator. Para ello vamos a Hasio y pulsamos en el addon configurator. En SSL lo ponemos a true. Y en las redes habilitadas sustituimos la dirección IP por la siguiente. Guardamos y reiniciamos el addon. Si vamos al menú configurator ya tendremos acceso al addon. Podéis comprobar que tenéis acceso a Home Assistant desde internet utilizando un teléfono móvil conectado a la red de datos móvil. En el siguiente capítulo integraremos Home Assistant en la aplicación Google Home. De esta forma podremos controlar todos los dispositivos de Home Assistant con Google Home mediante comandos de voz. Esto nos va a permitir también el no tener que utilizar los servidores de los fabricantes de los dispositivos. Recuerda, comparte, me gusta, suscríbete y dale a la campanita para recibir más vídeos como este. Gracias. Gracias. Gracias.